¿Qué es la Comunidad Étnica Ancestral de San Basilio de Palenque? ¿Qué es la Comunidad Étnica Ancestral de San Basilio de Palenque? ¿Qué es la Comunidad Étnica Ancestral de San Basilio de Palenque? También participa en iniciativas importantes como los jóvenes del cuadro de los guías del patrimonio inmaterial y de patrimonio natural también en la comunidad. Entonces, Junche, tú, Palenque Trabel está desarrollando un papel importantísimo en la comunidad palenquera que tiene que ver con la preservación y salvaguardia de los valores culturales ancestrales. ¡Qué es la Comunidad Étnica Ancestral de San Basilio de Palenque! con un historial grandísimo pavó minado. Nosotros en nuestra comunidad, nuestra prioridad es salvaguardar nuestra herencia ancestral palenquera, que no se nos acabe, que darle continuidad a todas nuestras costumbres, a todo nuestro legado ancestral palenquero. Mi nombre es Elida Cañates Díaz, soy de la Sala de Belleza de la Reina del Congo, orgullosamente palenquera, me dedico al arte de trenzar y fortalecer las manifestaciones culturales de Palenque. Nuestra comunidad étnica ancestral de San Basilio de Palenque, Palenque de San Basilio, está ubicado en los Montes de María del Departamento de Bolívar, a 50 kilómetros aproximadamente de Cartagena. En nuestra comunidad hacen bastante presencia y se reciben visitantes, turistas, excursionistas internacionales, mayormente provenientes de los Estados Unidos, de la población afroamericana. Ellos vienen a observar, a recrear y a gozar de la cultura de la historia palenquera. También hacen presencia turistas europeos, de Alemania, de España, de Inglaterra, que también participan de esa recreación cultural que tenemos nosotros los palenqueros. Palenque es un territorio agrícola. Música y tradición. En la ruta ecturística de San Basilio de Palenque, encontramos un punto que es muy importante, como lo de la casa de Conviles Amin. Conviles Amin es un grupo musical de jóvenes que se han dedicado a la fusión de la música tradicional palenquera con el disco. Música y tradición. Música y tradición. San Basilio de Palenque es un territorio histórico en América. También declarados por la UNESCO como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, su gran significancia y preservación cultural durante todos los tiempos ha hecho que San Basilio de Palenque se convierta en un territorio etnoturístico. Música y tradición. Palenque de San Basilio como destino turístico se recrea a través de la historia de resistencia cimarrona encarnada en Benco Biojo, fundador de los palenques, en sus tradiciones culturales ancestrales, en su lengua criolla palenquera, en sus bailes cimarrones, en la música champeta que es oriunda de palenque y también en las vivencias orales de nuestros crios, de nuestros mayores, que en narrativas y relatos hacen de la historia palenquera un hecho trascendental importancia para los turistas y visitantes. Y acá en nuestra sala de belleza se encuentran los peinados tradicionales, los peinados de innovación. A diario acá lo que hacemos es peinar, brindar asesorías, talleres de peinados. ¡Alegría! A la orden que vengan al pueblo de San Basilio de Palenque a comprarme mi alegría con coco y animo. Por eso yo grito, casera, cómplenme. Música y tradición. 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 Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Importante destacar que Junchetur Palenque Travé participa en dinámica de administrativa comunitaria con el Consejo Comunitario Macancamaná de Palenque. La administración, la gerencia de Junchetur Palenque Travé, los emprendedores, agentes y operadores culturales de la comunidad palenquera igualmente también participan de estos roles los guías nativos locales o informadores turísticos. Música y tradición. Música y tradición. Palenque es un sitio etnoturístico. Visítanos, nubes de que la ande. Música y tradición. Como miembro de la Red Nacional de Turismo Comunitario participamos en gestión de apoyo y alianza estratégica con Ecodestino. Ecodestino para acompañar un turismo sostenible, un turismo amigable con el medio ambiente y respetuoso del entorno natural en nuestra comunidad. Además, en nuestra comunidad también estamos comprometidos con las medidas de bioseguridad, de seguridad para los turistas y visitantes que harán presencia en Palenque con el post-COVID. Los guías, los emprendedores culturales, los actores culturales están en capacitaciones sobre estos temas. Música Música